Pedro Gómez Vámaca, dirigente de la sección 7 de la CENTE, anunció que su relevo ya está en puerta y se declaró en alerta máxima porque el gobierno federal pretende meter las manos e imponer a los charros en Chiapas y en los estados donde habrá renovación de dirigencias. La CENTE se declare en alerta máxima con un acuerdo de asistir a todos los congresos que se van a realizar de relevos a estos eventos en un acto totalmente solidario y atentos a desarrollar actividades a nivel nacional por si acaso se trae al gobierno mexicano a meter las manos en esos procesos. Explicó que el método electivo será a mano alzada en el foro Che Guevara de la sección 7, pero para llegar a ello, primero las delegaciones sindicales nombrarán sus delegados para participar en el Congreso Político Estatal el 14, 15 y 16 de febrero. Posteriormente, se celebrarán congresos regionales en los 24 puntos que tiene Chiapas en donde nombrarán representantes, mismos, que a su vez se asumen como aspirantes. En torno a grupos que se han posicionado y han levantado la mano para dirigir la sección 7 de la CENTE, Pedro Gómez Bámaca declaró... En lugar de colaborar para que la educación crezca en Chiapas, sigan en los términos que se encuentran en la educación estancada. En su participación sindical, son las bases las que nos acuscan. Yo no me he querido subir al río. Tengo los alimentos suficientes para hacerlo, pero no me voy a pensar para eso. Samuel Revueltas, alerta Chiapas.